Hasta ayer vivías tan contenta en La Habana Un año después te vienes haciendo la medicina Ya no recuerdas la estrecha que viví en el pasillo Ahora se siente ampliar porque tiene de oro los comillos Le molesta el humo de la mendron Ahora mastica chicle porque las muelas no le dan dolor No soportar calor, se siente extraña con el sudor Y no le pongas un ventilador que dice que se le pegó hasta la cara A la muchachita se le olvidó por mucho que se lo recuerde La Coca-Cola que está tomando borró la limonada de su mente ¿Qué clase gente? Si hasta ayer tú caminaba a descansar Te gustaba el arroz con salsa No me hables de que en coque Yo te conozco de por lo que La Coca-Cola que está tomando borró la limonada de su mente No me hables de que en coque Yo te conozco de por lo que No te reconozco con esa arrogancia Tú no eres la niña que ya de la infancia El frío que congeló la mente Que ahora no conoce a la gente La Coca-Cola que está tomando borró la limonada de su mente ¡Cómono! Ella vino siendo sed a limonada de su mente La que tenía una fortuna Y allá tú eres una más Tú, tú no eres de la luna Tanto tiempo disfrutando tu amistad Hasta el día que te montaste en ese avión Te prefiero como eras antes Ni con tu falda ni guantes Ella vino siendo sed a limonada de su mente Y allá tú eres una más Tú, tú no eres de la luna Si vinieras convencida Que la banda no aguanta más Tú te ajustarás la temática Y tú no fueras problemática Ella vino siendo sed a limonada de su mente Y allá tú eres una más Tú, tú no eres de la luna Aquí está el mambo Y con la mano arriba, mano arriba Arriba Tú eres una más Tú, tú no eres de la luna Oiga, hay muchas que se identifican con esto Hay una vida escondidita por ahí Igualitas Tú eres una más Iguales Tú no eres de la luna Que todo el mundo quiere saber quiénes son los metales Y no Y allá tú eres una más Tú, tú no eres de la luna Y allá tú eres una más Tú, tú no eres de la luna Si tú no tienes, tú no tienes balas Así que a la escala Esta es la luna Tú, tú no tienes ni balas de caca A la tuta o a la larga Tú no tienes ni balas de caca Ay, a un salón Tú, tú no tienes ni balas de caca Ay, qué cajero te explotó Tú, tú no tienes ni balas de caca Qué cajero te explotó Tú, tú no tienes ni balas de caca Que tú no tienes, tú no tienes alas Tú no tienes ni pa' la recalca Que tú no tienes, tú no tienes alas Tú no tienes ni pa' la recalca Lo repito Que tú no tienes, tú no tienes alas Tú no tienes ni pa' la recalca Oye, está bueno ya, está bueno ya Tú no tienes ni pa' la recalca ¿Qué va? ¡Murata! Tú no tienes ni pa' la recalca